Pues, para nosotros como miskiahualenses, como gobierno municipal, lo que hacemos el día de hoy sí es un esfuerzo, pero más que un esfuerzo, es una alegría. Es una oportunidad que tiene Mischiahuala de mostrar lo que nosotros tenemos en Mischiahuala y en nuestra región. Mischiahuala es una fuente de riqueza gastronómica, cultural, en donde las ideas, las tradiciones y el sentimiento se hacen uno solo. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la iniciativa de nuestro señor gobernador, de la Secretaría de Turismo y otras secretarías que nos vienen acompañando, que vienen formando este equipo. Es uno de los primeros en aprobar en el cabildo, por eso estoy aquí del lado del cabildo, de que contáramos con el distintivo de que Mischiahuala es uno de los muchos pueblos con sabor que tiene y daño. María ha sido como titular de turismo quien nos ha permitido que se puedan juntar, unir las voluntades de todas y de todos para poder presentarles lo que el día de hoy les presentamos. Decirles que se cumplió con la entrega de la ficha, que fue el primer momento en que nos han evaluado, por alguna manera decirlo, nos han evaluado y de esa evaluación ha surgido su grata visita el día de hoy a este municipio. Le agradecemos al mayor que anda por aquí viendo todo, viendo nuestro vitrión, por permitirnos no solamente probar los alimentos, sino por permitirnos tener esta vista tan hermosa de un paisaje milenario que fue heredado a los habitantes de esta región, no solamente por donde se ubica, sino por quienes tenemos la fortuna de poderlo ver, observar y admirar. Hablar de sabor en un municipio es hablar del cariño que le han puesto durante generaciones las cocineras y cocineros, las chefs, los chefs que están el día de hoy aquí presentes. Porque ellos recibieron de sus familias una receta, bajo esa tradición, bajo esa costumbre que le han sabido agregar lo que sienten. Probablemente en alguna de sus visitas han mencionado el libro de Laura Esquivel, pero Laura Esquivel es una escritora que recoge perfectamente el corazón, el alma y el sentimiento que ponemos nosotros los mexicanos en cada platillo que desarrollamos. Hay platillos que sabemos que les gustaban a nuestros antepasados y los preparamos como una forma de honrarlos y los ponemos en la ofreta del día de muertos. Hay platillos que los hacemos de fiesta porque va a ser el cumpleaños, del aniversario y sabemos que les gusta y lo hacemos. Hay platillos que cuando alguien está enfermo se lo damos con el ánimo no solamente de aliviar el cuerpo, sino de aliviar también el alma. Hay platillos con los que conquistamos, creo que no hay platillos a través del cual las nuevas y los perros se alejen a los novios, no los conozco todavía, creo que no los sabrán. Porque todos los platillos que hacemos son platillos en donde nosotros reflejamos nuestros sentimientos, nuestra creencia. En el caso de Michiaguala tenemos nosotros unas particularidades muy claras. La primera, de aquí, de estas laderas, de estos cerros, de estos campos, de esta tierra salen los ingredientes que van ustedes a probar. De verdad, para mí es honroso tener, pues la vamos a llamar a nuestra reina del maíz, por favor, ahora sí le voy a pedir, se ponga usted de pie, porque el maíz, y les pido un fuerte aplauso, porque el maíz es para nosotros fuente de vida. Así como nos identificamos como la tierra, como la madre de vida, pues es la tierra la que nos da el maíz y la que se incorpora en prácticamente todos nuestros platillos. Pero la flora, la fauna, tanto endémicas como nativas de esta región, forman parte de nuestra riqueza urinaria. Eso es lo primero, nosotros aprovechamos lo que tenemos. Segundo, para mí hay una costumbre que nos llena a nosotros de gran orgullo, que es el compartir la comida. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al campo y vemos cómo se consume la mandia o la comida de mediodía, la mandia se pone en el centro, y no sé si los árabes nos copiaron a nosotros o nosotros tomamos la herida de los árabes, pero literalmente todos comemos del centro. Y eso quiere decir que la comida es generosa en su repartición, que la comida alcanza para todos, que la comida nos ayuda para satisfacer, pero además la plática de mesa y de sobremesa que se da, en las comidas, es importante. Quiero decirles que también como presidente municipal se va a conocer cuáles son las limitaciones del municipio. Uno de ellos es la nomenclatura. Las calles de nuestro municipio no todas tienen sus nombres, estamos trabajando en ello. Pero ¿cómo creen que nosotros nos referimos? Vas por las enchiladas de acá, por el restaurante de acá, por la boda de acá, por la comida de acá, así nos referimos, porque todos nos conocemos, todos nos cuidamos y todos nos apoyamos. Esa es nuestra referencia del pueblo, esa es nuestra referencia del municipio, que sabemos todo lo que se ofrece. Aquí presentes, hay muchas personas que recibieron esta tradición culinaria de sus antepasados, como ya lo dije, y que muy seguramente los van a heredar a sus hijas e hijos, y que no solamente se han preocupado por los platillos que recibieron, sino que han salido y se han preparado, porque además tenemos otra vertiente, otra rama de comida, que es de aquellas personas migrantes que fueron a Estados Unidos y que han regresado con una forma de preparar toda la diversidad de comida migrante estadounidense. Yo les puedo decir que aquí, pues desde las típicas alitas, costillas, los asados, hasta comida vietnamita podemos encontrar. Sé que van a hacer ustedes un recorrido, aquí están presentes muchas y muchos de quienes tienen negocios. Y para nosotros un negocio de comida es el que se pone en un establecimiento, es el que se pone en un puesto de la calle, es el que se pone en los pequeños espacios. Porque así nos hemos acostumbrado a comer. Bueno, hace algunos días, ahí en el centro, tuve la oportunidad de acercarme a comprar pan para la cena, y me di cuenta que la señora tenía dos canastos casi llenos de pan. No había habido buena venta. Para nosotros, el reflejarnos con Iscarbala, el que estén ustedes aquí, quiere decir que todas las personas que cada fin de semana vienen, que todas las personas que invitan a sus conocidos de otras partes a asistir, le van a decir, aquí puedes comprar el alimento. Necesitamos reactivar nuestra tradición gastronómica de manera urgente. Y para nosotros, este distintivo es una distinción, y esta distinción la vamos a corresponder, como lo van a ver ustedes con toda esta serie de plantillos. Ya nos señalaba María sobre las enchiladas ahogadas. Por poner un ejemplo, las enchiladas ahogadas, verdaderamente es un platillo sencillo, sencillo de preparar, pero con mucho sabor. Sencillo de preparar porque está al alcance de cualquier bolsillo. Ya no les quiero decir a quién y cuánto anda la orden de enchiladas para no generar competencia comercial, pero está al alcance de cualquier bolsillo. Desde el código florentino, desde la palabra náhuatl, chilapizzali, tiene el término de enchilada, tortilla ahogada, salsa. Y probablemente no alcanzará una elaboración tan grande como el otro sitio, que le ponen mucho pollo, le ponen, pero no, aquí el sabor está en la masa de la tortilla, aquí el sabor está en el sabor, en el picor tan rico que tiene la salsa, aquí el sabor está en el queso, aquí el sabor está en la forma en que tienen de pasar la tortilla con el momento justo de tener la fritura. Ese es el momento justo para que pueda doblarse perfectamente y recibir la salsa y la pueda absorber. Tan así es como nosotros hacemos. Y nos podemos encontrar chiles en hogada, en época de chiles en hogada, que no le piden nada a nadie. Nos podemos encontrar restaurantes gourmet, restaurantes donde hay un chérez con una estrella michelar, personas que preparan diariamente sus mieles, sus postres, sus guisados, personas que salen a la calle a decir, ¿sabe qué? Yo tengo este platillo, va a haber un evento. Para nosotros es muy importante y por eso les pido que nos ayuden a tener eventos en nuestro municipio. Acaba de haber, por ejemplo, una carrera, pues se llamó Campo Traviesa en la colonia Morelos y fueron los habitantes de la colonia Morelos quienes salieron y ofrecieron su comida para que la gente la pudiera consumir. Eso es para nosotros el intercambio cultural. La gastronomía es lo que nos refleja. Decirles de manera personal que yo tengo un recuerdo de gastronomía muy importante. Como muchos ahora y muchos en el pasado tuvimos que salir a estudiar. Yo en mi caso salí desde los 12 años y mi mamá me preparaba mi tacat. Me mandaba tamales, me mandaba dobladitas, algún guisadito seco porque si se tiraba ahí la mochila ya se imaginara, ¿no? Y a mi Eva el día lunes era uno de los más populares de la clase porque a mi Eva llegaba y dice ¿qué nos mandó ahora tu mamá? ¿qué nos trajo ahora tu mamá? Las mamelas dobladitas, ¿eh? Ya fue los demás, ya se tiraba y entraba uno con todos los compañeros. Es que sí lo que nosotros tenemos y lo que nosotros sentimos. Porque verdaderamente el sabor es lo que nosotros tenemos como identidad de nuestro pueblo. Nosotros somos y estamos seguros que nuestra historia va a ser nuestro destino. Y si nuestros antecedentes históricos han hecho que Vizquiawala permita y que sea un preferente por todo lo que es la gente que está aquí día de hoy que prepara y que prepara esos platillos seguramente muy, muy seguramente el destino va a ser continuar con esa tradición. De verdad les expreso nuestro agradecimiento nos honra su visita nos honra el acompañamiento que tenemos por parte de nuestras y nuestros regidores el esfuerzo que tuvieron pues los compañeros de diversas áreas del municipio este sitio tan hermoso que nos ha prestado el mayor pero sobre todo yo me gustaría que todas nuestras representantes y nuestros representantes levantaran sus dos manos por favor por favor por favor por favor sobre todo el cariño la fuerza y el sabor de estas manos y el primer de los platillos que vamos a tener esa cosa. Muchas gracias por su atención.